Porque conocemos la región, te informamos, te escuchamos, todos los días, elegí, cadena sudeste, en Marcos Juárez, en Armstrong, en Cañada de Gómez, somos Cadena 3 Argentina, elegí, Agusti Comunicación. Está preparando la pileta del country del club argentino para la temporada estival, lo conversamos con el presidente de la institución albirroja, Francisco Panchi Boneto. Solo estamos esperando la habilitación de los gobiernos para ya meterle agua y esperar a la gente, a que venga a disfrutar. Nosotros ya la semana que viene ya vamos a tener el precio del carnet con todas las ganas para que se haga un año parecido a los anteriores. También Boneto habló acerca de la situación financiera y económica de la institución. A partir de este mes, los profes y todas las personas que trabajan en el club, bueno, vamos a poder pagarle el 100% del sueldo. Esperamos la pileta, que es nuestra entrada principal, para cubrir, por lo menos, paliar algo de este año, ¿no? El consejero Ezequiel Cornac habló acerca del tratamiento de la posibilidad del retorno de los espectáculos a los bares. Que los bares tengan una posibilidad más y la gente también tenga una posibilidad más de algo distinto. Y segundo, darle algún incentivo a la gente que se dedica a esto de espectáculos. Yo creo que ni bien los tiempos nos lo permita, creo que de alguna forma en el exterior, sin demasiada gente y respetando la distancia social, se va a poder hacer. También dio cuenta de la modificación de la ordenanza que flexibiliza el acuerdo de los frentistas para la obra pública. Antes se pedía que el acuerdo de frentistas esté en el 75% de los metros de la obra. Y podía pasar que un vecino sea dueño de una cuadra entera. Y si no quería, ese solo vecino frenaba toda la obra. Entonces lo que hicimos ahora es que estén de acuerdo, para avanzar la obra, el 75% de los vecinos. La policía produjo el hallazgo del compresor que habían hurtado de Paganoni y Tenaglia. Así lo confirma el comisario inspector Germán Brenca. Por averiguaciones practicadas por personal de investigaciones, se logra en la víspera, en el allanamiento, con directivas de la Fiscalía de Introducción de la Ciudad de Marcos Juárez, en un domicilio de calle Maipú, al 700, se logra el secuestro de un compresor marca BTA, color azul, de similares características al sustraído a la firma mencionada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!